Esta noche, en Contacto, próximo lunes, Comisión de Trabajo del Congreso de la República instalará mesa de diálogo para reestructurar ley de servicio civil. Trabajadores estatales no darán tregua hasta que dictamen sea archivado. Además, Santiago de Chuco se alista para acatar paro provincial. Rondas campesinas y organizaciones sociales anuncian bloqueo de carreteras en demanda de mayor atención de autoridades regionales y nacionales. Contacto, porque detrás de la noticia, hay noticia. Hoy a las 9 por UCB Satelital.